El pensamiento me lo digo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir, aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abraza, de traición se disfraza y corazones no se ve No hay nada que me llene tanto y te adelanto que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que el nene me lo cubra con su manto Me he ahogao entre los chantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan adelante y no me levanto Ya le estoy bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos pesetas, tú ni medito, hacemos cambios de gobierno Cláusura es la marca y si fallan, tú hundimos la barca Te matamos al jefe y los demás se embarcan, estamos poniendo norma Fuimos los que creamos la plataforma pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Que ronca ser soldado pero nunca es uniforma A última hora si me tengo que morir me muero Si tiran pa' mi cancho y se quedan en el tablero Me vuelvo loco mandándole con todos los aceros Si me caigo díganle a mi hijo cuánto es que lo quiero Me quieren ver mal pero no vengo a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no vengo a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Supuestos amigos se me han virao Pero no pasan de la raya Porque saben que yo estoy probao El diosco está dando muchos problemas Pero no le puedo quitar Yo tengo que alimentar a la nena Aborrecido pana mío Y el tiempo está decidido Dime que más voy a hacer si de la calle me despido Cojo la libreta y en palabras describo mi día Maldito es el hombre que confía Mi vieja decía Y hoy vivo en un mundo incierto Y aunque he salido no creo de necesidad Por mi sangre juro nunca voy a quitarle Y de ninguno nunca yo me voy a dejar Camino sola en un desierto Millones de sombras que me quieren muerto